Me encuentro con Víctor de Currea Lugo, columnista del Espectador, profesor de la Universidad Nacional, experto en temas de actualidad nacional e internacionales. Vamos a hablar de los diálogos entre el gobierno y el ELN y comienzo con una pregunta, seguramente a la que usted ya le ha dedicado varias páginas, y primero saludarlo. Muy buenos días. Buenos días. Comencemos entonces, ¿por qué negociar con el ELN ahora? Porque el ELN es una realidad política y militar de este país, porque hay zonas donde el ELN es incluso más influyente que las FARC, y porque al ELN no ha logrado derrotarse militarmente, ni el ELN tampoco ha logrado tomarse el poder. En ese empate negativo, que se llama en teoría de conflictos, urge, tenemos dos opciones, seguir la guerra durante 50 años más o plantear una mesa de negociación. ¿Usted ve en un futuro cercano que en el Congreso pueda haber integrantes del M-19, de las FARC y del ELN? A ver, yo veo que lo importante es crear espacios de participación política. No se trata de un problema de cuotas políticas, de lo que se está jugando, sino de cómo ampliar el espacio de la democracia. Y ampliar el espacio de la democracia tiene que ver con la participación política y con las garantías electorales. Cuando uno oye que hay dirigentes populares que han sido asesinados, gente que es amenazada a lo largo y ancho del país, pues eso es una de las cosas que más preocupa. No es un problema de cuotas electorales, sino de mirar que haya una democracia real en todo el país. ¿Partimos de cero con el ELN o todo este proceso que hemos venido viviendo con las FARC en La Habana? ¿Ya marca un punto de partida para ellos? Hay dos cosas que tiene que entender el ELN y es hoy Colombia no es la misma de hace tres años. Hay unos avances, bien o mal, discutibles o no, con las FARC que crean un nuevo contexto político. Y segundo, que el ELN también lleva varios años discutiendo con el gobierno una mesa preliminar. O sea, el proceso ya empezó, es confidencial, va en la ronda 22, pero ese proceso es un acumulado. Es decir, lo bueno que se le puede decir al país es que ya las FARC ha creado un ambiente de paz. Segundo, que la sociedad colombiana es mucho más consciente que esa paz no implica ni impunidad ni implica abandonar las víctimas. Y tercero, que el ELN ya viene negociando una agenda con el gobierno. Lo que quiere decir que cuando salten a la fase pública, que todo indica será muy pronto, ya habrá de dónde agarrarse para avanzar. Hace ya 51 años, desde el 4 de julio, que se dieron las primeras marchas de estos integrantes del ELN. ¿Cómo está el ELN ahora? El ELN es una... Alguien dice que enredan hasta un aplauso, ¿no? Es una organización compleja. A mí, como académico, me parece apasionante estudiarlos. Es un revuelto entre la revolución cubana, es decir, el Che Guevara, entre el marxismo y la teología y la liberación. Es como tener un Jesucristo obrero, Marx y el Che Guevara en una sola persona. Eso lo hace muy complejo. Es una organización que se ha fortalecido muchísimo. A mí me parece que hay un giro político que ha saltado el dogmatismo de los 80 y los 70 a plantear una lógica de participación de la sociedad de una manera mucho más incluyente. Y además creo que está viendo el país con mucho realismo. Cuando uno lee los comunicados de ellos, yo he tenido la posibilidad de entrevistarlos para El Espectador, encuentro que hay más sensatez, hay más realismo del momento político que se vive. Y hablando precisamente de esa palabra que usted acaba de usar, sensatez, ¿cómo podemos los colombianos hacer esta traducción de un asesinato de 11 soldados en Boyacá en el mes de abril, también de 11 militares en el Cauca? ¿Esto es una presión para comenzar los diálogos en la mesa con ellos? Lo que pasa es que es una realidad política, es que no se ha llegado a algo que desde algunos sectores se pide que es la trébuga bilateral. Yo sé que suena para algunos muy doloroso, pero la única manera de atajar los muertos es deteniendo las hostilidades de lado y lado, ¿cierto? Y en esa medida avanzar a llegar a unos acuerdos. Es muy difícil, por supuesto, paradójicamente por esos muertos que tenemos que buscar la paz, pero es muy difícil no esperar ataques de estos grupos cuando no se ha logrado un acuerdo de cese al fuego de manera bilateral. Yo creo que se puede avanzar en eso. Es más, creo que sería una excelente oportunidad para que el gobierno presione. Si el ELN de verdad quiere la paz y quiere hacer una demostración al país de que está trabajando por la paz, una trébuga bilateral le obligaría necesariamente a cumplir unos compromisos internacionales. O sea, una trébuga bilateral, usted se refiere con las FARC, ¿ayudaría en este caso a los diálogos con el ELN? Sí, es más, la propuesta mía que suena un poco arriesgada es que el ELN empiece por una trébuga bilateral. Hay gente que dice, no, la trébuga viene después, pero realmente no hay una receta mágica de cómo se hace un proceso de paz, y no lo podemos inventar como querramos. Tengo en mis manos aquí su más reciente publicación, háblenos de ella. Y sin embargo se mueve, esta es la famosa frase de Galileo Galilei, y quiere decir que a pesar de todo lo que se diga del proceso de paz entre el ELN y el gobierno, se mueve. Es una recopilación de 29 textos donde aparecen trabajos del padre Francisco Pacho de Rudo, donde aparece Antonio Navarro, voces de sindicalistas, comunidades indígenas, comunidades campesinas, sindicalismo, comunidades negras, y recoge la voz de muchos intelectuales que han venido siguiendo el proceso de paz con el ELN. Creo que este libro responde a la agenda del qué se puede negociar con el ELN. Hay análisis muy respetuosos y muy cuidadosos sobre el petróleo, el problema medioambiental, el problema de la participación política. Sabemos que el gobierno ya lo tiene y lo ha valorado en su justa medida. La mesa de La Habana también lo tiene y alguien nos comentó que parece que el ELN también lo tiene. De hecho, han hecho algunas publicaciones sobre el libro en la página web de ellos. Entonces, es un apoyo desde la sociedad, un aporte desde la sociedad. No es un aporte al ELN ni al gobierno, es un aporte al proceso de paz, tratando de ser racional, académico, respetuoso, dejando esa pasión con la que a veces hablamos de que o todo es bueno o todo es malo, esa polarización terrible del país. Entonces, de una manera racional y académica, acercarnos de una manera mucho más justa a mirar el proceso con el ELN. Otro de los puntos es que la iglesia se acaba de pronunciar y acaba de estar a favor y casi que se ofrece como una posible mediadora entre estos diálogos. ¿Cuál sería ese papel de la iglesia? Lo primero es que el ELN ha hecho unas manifestaciones públicas de reconocimiento a la iglesia. Lo segundo es que la iglesia tiene una gran experiencia como mediación, facilitación y diferentes formas de acercamiento entre los actores armados. Lo tercero es que el gobierno lo ha visto con buenos ojos. Y lo cuarto es que la iglesia ha dicho, queremos tomar parte en eso. Este es un país muy católico, muy creyente, pero además hay una fe institucional en la iglesia que puede ser aprovechada. Entonces, creemos que ese acompañamiento protege al proceso, protege a las partes, pero lo más importante es que retoma mucho de lo que ha planteado el Papa Francisco I en términos de cercanía, tolerancia y construcción de paz. Si en una refrendación los colombianos dicen no al proceso de paz con las FARC, ¿qué tanto afectaría este inicio de diálogos con el ELN? Yo creo que si la refrendación popular dijese no al proceso de las FARC, demostraría una cosa, que ni el gobierno Santos ni las FARC han sido capaces de venderle al proceso de paz al país. Yo creo que ahí lo que fundamentalmente yo resaltaría es la falta todavía de una pedagogía de paz. Muchas de las personas que me están oyendo dirán, pero es que en las FARC están, y es porque no conocemos lo que dicen las FARC, no ha habido una pedagogía social que nos explique exactamente, y no es cierto aquello de que es que el país se le está entregando a las FARC, eso no es cierto para nada. ¿Qué se requiere? Estudiar lo que se acuerda, revisar los documentos y crear una pedagogía para que la gente entienda. Por supuesto, una representación contraria no solamente afectaría a las FARC, sino también al proceso de paz con el ELN. ¿Cuál es la definición de paz en la tierra? Una frase que leí aquí hace unos minutos. Bueno, yo creo que la paz no es solamente, como salíamos de la Asamblea Nacional por la Paz, que hicimos 53 asambleas en todo el país, con acompañamiento del Ministerio de Trabajo, la Universidad Nacional y la Unión Sindical Obrera. No es solamente un problema de que cese la guerra, que por supuesto lo queremos, que cesen los homicidios, que cesen los atentados, todo eso es lo que queremos, pero la paz en sentidos global también implica una paz estructural y una paz cultural. Mientras haya discriminación, mientras haya injusticia, mientras haya racismo, mientras haya machismo, es muy difícil hablar de una paz real e integral. Finalmente, usted habla de un convenio de reflexiones aquí en este libro, pero hay un grupo de guerrilleros del ELN presos en Bellavista, en Medellín, ellos hicieron parte de esto, pero ¿qué opinan ellos acerca del proceso de paz con las FARC? Es muy interesante porque hemos estado discutiendo, con los permisos del caso, por supuesto, con el apoyo del director de la cárcel de Medellín, con este grupo de detenidos del ELN que está en la cárcel de Bellavista, y hemos logrado recoger una serie de impresiones. Yo creo que ellos observan juiciosamente, estudian juiciosamente el proceso de paz con las FARC, pero el ELN considera que no se va a sumar, o sea, no es un problema de sumarse mecánicamente, sino desarrollar una nueva agenda, una nueva coyuntura política. Yo, sin embargo, creo que sí hay de parte del ELN, por lo que tengo entendido, una sensatez, como lo decía al comienzo, que puede permitir que al final sean dos mesas, pero un solo proceso. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Interesante el libro, recomendado, así que una feliz tarde y gracias por habernos acompañado aquí en Mañanas con uno.